Con palas en mano, mezclando cemento y gravilla, bajo los intensos rayos del sol, es como conmemoraron su día albañiles de Coatzacoalcos, mientras que otros más lamentaron bajo la sombra de un árbol la falta de empleo y recordaron cómo en años anteriores esta fecha era motivo de celebración y convivencia familiar. En los años antepasados sí hemos tenido mucha suerte de que hemos tenido trabajo, pero ahora se fue a Pique, Coatzacoalcos, se fue el empleo, ya no tenemos trabajo como era antes, ahora se acabaron los complejos, cuando era una felicidad el trabajador porque mantenía a su familia, sus hijos, era una felicidad poder ir a la tienda a comprar lo que necesitábamos. A sus 78 años, Juan Gómez Sánchez, dedicado a la albañilería desde hace más de 50 años, recordó con melancolía los tiempos donde el empleo abundaba en la ciudad, el sinfín de obras que edificó, los momentos de felicidad que compartió con su cuadrilla de trabajadores y que hoy solo forman parte de las anécdotas. Pero hemos pasado vidas muy tristes aquí en Pazacoalcos porque quien no quiere ganar el trabajo para que resuelva uno en cuestión del alimento de la familia, en la escuela, en el estudio, y eso es lo que no hay, cuando antes aquellos mejores gobernantes tuvieron, ellos se preocupaban de que en el pueblo tenía que haber empleo, trabajo. Sin embargo, ahora tienen que esperar frente al sindicato de albañiles, ayudantes y similares de la rama de la construcción en general y empresas particulares de Coatzacoalcos, un contrato de trabajo para poder llevar el sustento a su hogar. Pese a lo triste del panorama, Jorge Armando Herrera Gómez se siente satisfecho de haber aprendido este oficio, ya que con una sola fotografía logró construir una arquitectura rusa, misma que llama la atención de todos los que transitan sobre la calle General Anaya. Esta obra se hizo con una fotografía cuando salió el mundial de Rusia, entonces el dueño de la casa me facilitó esas fotografías y ya los demás ya los diseñé. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer todo eso? Empecé en abril, ya terminé el año, debo tener un año 15 días. ¿Y aún le falta? Y todavía me faltan unos detalles. Aunque este oficio no sea el más reconocido y el mejor pagado, tiene grandes satisfacciones, ya que los hombres dedicados a la albañilería han logrado construir grandes obras, ya que con solo ver las fotos tienen la capacidad de hacerlas realidad, solo con sus manos, cemento, varillas y con herramientas básicas como una pala y carretilla. Con imágenes de Carlos Heredia, Amaira Niabat, Imagen del Golfo.